Pero digo, me hubiera molado mucho más que en cada vez te hubieran dicho algo diferente, algo interesante, igual vas muy bien, no sé qué sea En plan, ¿sabes? No que es todo el rato igual, te dicen el coloso que hay que hacer, como más o menos un resumen Un altar domina el lago Un guardián liberado mantiene las llamas vivas No creéis, o sea, creo que sí, que en plan Te hubieran contado una historia, incluso cuando vamos de camino a algún sitio que hubieran metido historia O sea, es lo mismo que pasa en God of War, en God of War Lo que han hecho es, como hay largos viajes para así decirlo en tu sitio y otro, te meten historietas por el medio, tal cual, ¿eh? No que aquí, pues, tienes un gran vacío entre el principio del juego y el final del juego, tal cual, es que no, no hay más Llevamos 10 colosos de momento, sí, de momento 6, son 16, nos quedan apenas, lo he dicho, apenas 6 ¡Ah, no! No me tires, ¿vale? Bueno, buen caballo, amigo, estaba mirándole los ojos, a ver si tiene cara loco, pero no Izquierda Izquierda, exacto Vale, pues, un gran altar domina el lago Un guardián Mantiene sus Ascuas ¿Algo de ese estilo? Para allá, pues vamos para allá, claro que sí Claro, te digan por qué el coloso está ahí, tal cual En plan, ¿qué hacía ese coloso? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cuál era su función? ¿Sabes? No sé, algo de ese estilo ¿Cómo se supone que iba a pasar para allá? Ah, por aquí el puente, vale, vale O sea, no sé, como que se queda muy vacío, ¿sabes? ¿Cómo sabes a dónde ir? Porque te lo indica la... Esta espada, ¿vale? Que se supone que es buscadora de luz, no sé qué Y ahora se ha parado el caballo, porque le da la gana Y ahora tengo que ir para arriba, me he cagado No sé lo he dicho porque lo indica el caballo Vaya, es caballo la espada, ¿ves? Cuando se centra un objetivo Es como una lupa ¿Vale? Que es juntar todos los puntos Hasta que se forme un punto Un punto fijo ¿Veis que ahora se va a hacer una pequeñita? Pues allí donde se hace es para allá ¿Vale? Por aquí no hemos ido todavía, ¿eh? Por este lugar Así que aquí se encontrarán Gran parte de los que nos quedan Bueno, también es cierto que no hemos ido por Aquí vemos el mapa ¿Veis? Mira, hemos ido por abajo derecha Por abajo izquierda Sí, falta todo entero arriba derecha Arriba derecha y sí En principio, sí Sí, yo creo que arriba derecha estarían todos ya Por el tema de posicionamiento y tal, vaya La verdad Ha dicho, me molaría que Que me tirase un poco de historia En plan, ese goloso que acabas de matar Era, o se llamaba, tal Y era, no sé qué Era tu prima, ¿sabes? Hay que ser, ¿no? Me molaría, me molaría bastante Me lo he dicho, de momento No puedo decir algo bueno en el juego Porque realmente No sé, es que tampoco tiene demasiado No hay para dónde pillarlo Solo me han dicho que el final es muy bueno Así que bueno, vamos a jugar hasta el final Porque es así, la verdad Vale, en principio es aquí abajo, ¿verdad? Tiro la pista de que sí O no, a ver Quieto, quieto, caballo, quieto A ver Vale, es para Para la izquierda ahora Pues aquí adentro no encontramos luz, ¿vale? Porque ya se ve que esta parada sin luz no funciona Tiene que darle luz natural Si no, no Ahora no corre el caballo Vamos ya, hombre, dale vida Ya dice, pero claro Al ser de hace 15 años Tampoco le metería mucho Ya, no, no A ver que no Pero bueno, ya que le han metido tantísimas cosas Porque no han puesto Bueno, sí que puede ser Pero el único objetivo Que le entro al caballo, en serio Pues por aquí en principio Por la izquierda Mira, paso el caballo, la verdad A ver si me tiro por aquí Me mato y se acaba todo Vale, por aquí no creo que sea, ¿no? A ver No me va a dejar, ¿no? No, no me va a dejar No hay luz Vale, es un templo encima de un lago O sea, sí, creo que es un templo encima de un lago Creo que ha dicho ¿Aquí deja? Sí, a ver Ah, pero no, no, no No es arriba ¿Ves? No es arriba Es por aquí Por allí Si fuera abajo No lo habré dicho Quieto, amigo, quieto Pues ¿Cómo demonios pasamos de allí? ¿Me tiro o qué? Es que si me tiro lo malo es que voy a tener que empezar de nuevo Claro, las consecuencias de matar al coloso No sé, tampoco le costaba mucho hacer eso, ¿no? Bueno, supongo que era otra época Es para allí, ¿verdad? Joder, no me deja Ah, sí que me deja, sí me deja Pues a ver si llegamos ahora o vamos por otro lado o lo que sea Porque, no sé Es que allí era un neto sin más La igualdad es igual al downless Nah, en el downless tienes mucho más libertad Aquí no tienes nada de libertad en ese sentido Es muy... uf De hecho Yo no sé por qué puedes pegar espadazos de frente Si lo único que haces con eso es pegar espadazos agarrados O sea, hacia abajo No tiene ningún sentido, ¿sabes? Es allí, ¿verdad? Sí Vale, voy por este lado Y luego para la izquierda Así que me parece Tiene calor, ¿verdad? Que sí Lo que pasa es que, miren, si os dais cuenta Por este río Bueno, por este puente que vamos a pasar Debajo hay, como veis Un lago, ¿vale? Pues ese lago es al que nos hemos tirado, entre comillas ¿Qué pasa? Que según, claro, no habría físicas allí Y lo que ha hecho ha sido matarte En lugar de tirarte al agua, ¿sabes? Porque ahora, según esto Tenemos que ir hacia la izquierda Hacia allá Hacia allí Así podemos ir hacia allá Sin pasar por ningún sitio Vale, por ese sitio A ver Mira, lo mismo no tenemos ni que meternos ahí, tú Capaz Podemos decir No tenemos ni que meternos ahí a la derecha Nos hemos metido mal Por eso creo que nos ha dado esto Por fallo Por fallo Vaya, fallado, vaya Por fallido Sí, creo que va a estar a la izquierda Sí, es por ahí Pues no, no tenemos Sí, sí What the fuck, tío Mira, te quieres estar quieto, caballo Mira, yo me he quedado así Mira, para que se quede quieto No se está quieto Vale, según esto es por allí Es curioso que el mapa sea abierto Pero el juego es lineal Tal cual Sí, es muy de esto No sé, es como Por eso creo que fue innovador el juego Como tú has dicho Es un juego de mundo abierto Pero realmente luego es un estilo lineal O sea, haces esto O no hay nada En general Porque tú puedes irte a cualquier sitio del mundo Que no vas a ver nada O sea, en plan Es ok, ¿sabes? De hecho, creo que podrías cargarte a los titanes Sin haber dicho el anterior Porque a mí Por el desierto Es que es un coñazo Es que no puedo ir para la izquierda Voy a por aquí A ver si encuentro algo Si no, pues me tiro por otro lado Pero es que es un coñazo tener que ir Sí, es que no va ni corriendo, tío Muchas gracias, Alex Me parece que es la resurrección Gracias, mijito Es que mira, no me no corre El caballo por aquí no corre, tío A ver si encuentro algún camino así y tal Es que no tiene pinta, tío No, no Llegamos aquí Que no hay absolutamente nada, tío No, es que no hay absolutamente nada aquí Pues no, no Venga, pues nos tiramos otra vez Y vamos por el desierto Adiós, mundos cruéis Adiós Se acabó de irnos a la Tupac, ¿no? Pues puede ser, la verdad, puede ser Pues nada Fin de juego Oh, qué bonita Lo he hecho, vamos a ir por la izquierda ahora Porque es por ahí Pero pensaba que podíamos pasar, pero no Mira el mapa Ni que en el mapa hubiera algo, ¿sabes? Más que nada Por el que nos han dicho Que es un templo encima de un lago Y el único sitio con agua era ese Tal cual, o sea No había nada por ningún sitio Mira Se me deja por el mapa Mira ¿Dónde está aquí el agua? O sea, ¿dónde tú ves aquí el lago? Ningún sitio O sea, el único sitio donde tú ves el agua Es donde hemos ido Y no hay nada Tenemos que ir por el desierto A mí puede pasar el sitio No, si lo sé Pero el caso es que no me he tirado por ahí Oye, más agro O sea, que venga por mí ¡Agro! Ni caso, ¿eh? Vive en su mundo, tío El caballo de los cojones, tú Ven aquí, hombre Ven aquí Lo he dicho Vamos a ir por la derecha ahora A ver qué pasa Vamos, venga, vamos Lo he dicho Vamos a ir por aquí ahora Que es donde está el desierto Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, sí Por aquí es el de abajo, ¿verdad? Sí, por aquí ¡Agro! ¡Dale, agro, dale! Mira que es una tira al caballo O sea, es que son personajes Porque realmente agro es un personaje, ¿vale? Que es más incórdico que otra cosa Tal cual, ¿eh? La única vez que nos ha sido útil Ha sido en este caso Porque tenemos que Bueno, que esquivar a la serpiente esta Porque corremos más con el caballo y tal Pero por lo demás, ya está Si acaso, para estas travesías súper extrañas, tío Porque, por ejemplo Espérate, a ver si es por aquí No, no, es para adelante, ¿verdad? A ver Vale, a ver ¿Por adelante? Sí, para allí Porque por lo demás Es como el juego de Aplegetel Aplegetel Como el niño, ¿vale? Como Atreus en God of War O sea, es como Son personajes que son Aparte, el coñazo, la verdad Banea lo del tirón Cristian, banea lo del tirón Por spammer Se banea y listo Hay dos personas, ¿vale? Que me hacen Me hacen tontería Yo creo que a la siguiente Los baneo directamente ya Vale, tiene que irse para aquí Ahora el mapa El mapa nos indica una caca Pero si te das cuenta El agua nos lo indica Como con Con líneas horizontales Vaya Es un poco de tontería Ah, es más para allá Madre mía No era ni ahí Sí, espérate Lo voy a venir yo directamente ¿Vale? Ahí está Gracias Sí, banea lo del tirón Gracias Cristian Nah, son tontitos Que entran y ya está Y al Matías igual Seguramente Échale un vistacillo Pero seguramente También tenga que ir al pozo Al pozo Luego me vengan por Twitter Caramelo Es que no he hecho nada Por su normal Niño, chico Aquí yo no quiero Niño, chico Ya lo he dicho muchas veces ¿Cómo que hay luz aquí? ¿Ahora sí? Espérate Uy, que me mató What the fuck? What? Mira, mira Es aquí debajo What the fuck Me tiene Me tiene Me tiene Ay, diablo Se voy a morir Sí, a ver ¿Cómo coño es debajo Abajo y abajo, tú? ¿Cómo demonios Abajo aquí? Porque en principio Es por aquí, ¿vale? Sí, es por aquí ¿Me mataré? No, creo Tengo las piernas muy duras Así que el personaje No es capaz de ir lento, tío Ay, por aquí puedo estar A ver Tira, parate, hombre No quiere estar No quiere irte por delante Hasta luego Pues se lo se me tiró antes La verdad Ay, que me viene El caballo ahora, tú ¿Cómo demonios Se llega hasta aquí? No tiene sentido, ¿eh? ¿Más atrás de una bajada? Qué raro, tío Pero digo que el tema de la vida También es un poco XD, ¿no? O sea, no ha pasado Absolutamente nada Y... Ah, pues mira Aquí va a ser ¿Que hay agua? Es que no se ve ni el agua, tú No Ojo de más, ¿en serio? No hay tan salto Es que encima está un poco aquí XD, ¿eh? Vale Venga, ahí está Ahora sí que sí ¡Ay! ¡Ay, un perro! ¿Este era el perro que yo decía? No recuerdo, ¿eh? No, este no era el perro ¡Mira que salado! Como un jabalí Vale, pues Perfecto Vale Vamos a tener que chocarlo No sé, yo ¿Lo he esquivado? Sí, bueno, más o menos ¿Dónde estoy? Ah, vale Que estaba ahí muy bien, la verdad Vale Lo tengo que chocar en contra de esto Si me parece Tía Eh... Si no se levanta Madre mía Si no se levanta, tío Ah, que puedo subir aquí arriba Vale ¿Puedo coger esto? Aún no he entendido lo que tengo que hacer, ¿eh? Aún no tengo entendido muy... O sea, no sé muy bien qué es lo que hay que hacer Pero bueno Luego intento saltar Pero no me hace ni caso, tío Tío, eh... La verdad es que el tema de la cámara es ridícula, ¿eh? ¿Qué hace, coño? ¿Veis? O sea, esto O sea, esa cámara No tiene sentido ninguno, ¿eh? ¿Puedo soltar? A ver No, pues no sé muy bien qué hay que hacer A ver ¿Qué hace? ¿Se parte los cuernos o algo o qué? No, encima no se parte los cuernos Otra pecha La antorchita Ah, que hay una antorchita Pero no, eso no es una antorcha Eso es mi... Eso no es una flecha Ah, eso es una antorcha, ¿qué cojones? No sé qué era una antorcha Pensaba que era una flecha mía Venga, ahora vamos a ir a pegar en el suelo Vale, no se ve que era una antorcha Pensaba que era una flecha Porque justo cuando he disparado yo Ha salido eso Pues digo, no, se habrá quemado la flecha Tío, es ridículo el tipo que se queda en el suelo, ¿eh? Vale, ya tenemos por lo menos, ¿no? Vale Es que es muy... Tío, es ridículo No me jodas Vale, a ver, ahora Ahora nos teme o... Toma Teme al fuego Me acerco Venga, está tonto Está tonto Vale, así tiramos por ahí Venga, hasta luego Tartito, ¿eh? Vale Vale, pues de cabeza voy a irme ¡A por él! Ah, has clavado la caída, mijo ¿Va a estar el perro del demonio este? Ah, que está aquí, vale Ha muerto Ah, no A ver, te parió A ver si viene agro, tú Ven aquí, perro Perro Vaya, esquivadita crack Ahí estamos Madre mía Cómo te galopo ¡Hija! Ven aquí Ven aquí ¿Quién es tu papi? Ay, qué chiquitillo este, ¿verdad? Mira qué salado, tú Te le doy un espalazo, hombre No lo puede hacer así, ¿verdad? A ver No, no me deja, tío Hostias Uf Ay, ay Me cago un 10 No, voy a tener que pegarle contra algo No me deja No me deja, tío Pero tampoco hay nada contra lo que pueda chocarme, ¿sabes? Ah, que va para arriba otra vez Ah, va para arriba No, bueno, porque me lleve él La verdad, yo paso de ahí andando Que me lleve él Bueno, me mola más este que el caballo Yo te metigo, ¿eh? Vale, pues que me lleve él, ¿vale? Tranquilamente Que me lleve tranquilito Es más pequeño de todo Sí, es súper chiquitito Le he dicho Que me lleve él tranquilamente, ¿vale? No hay prisa ninguna La verdad Toma Adopto Bueno, me te digo Que lo podéis matar incluso aquí, ¿eh? Pero justo cuando hace esa paradita Justo aquí Creo que puede chufarle Uf Hace unos minisegundas, ¿eh? Que le puedo, creo que sí, ¿eh? Fíjate que es que luego se tarda en represionarse ¡Oh, gente, no! No pasa nada Me engancho otra vez ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, adonto! Para que vuelva Vale Nos quitamos de aquí tranquilamente Ya nos ha llevado hasta aquí Ya nos ha llevado hasta aquí Venga Ha explicado Medio en el suelito Menudo coloso, ya ves Eh, pero, eh Pequeño un salto, supongo ¿No? A ver ¡Uopale! ¿Creeis que tengo que hacer exactamente lo mismo? Con la antorcha ¿Otra vez tirarlo? Cruel, ¿no? ¿Dónde está la antorcha? Ah, la antorcha La he bajado tú No me jodas Que tengo que tirarlo otra vez Con la antorcha esa, ¿no? A ver A ver si ahora puedo hacer algo desde aquí ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Hola, amigo! ¡Venga, venga! ¡Echúfale, échúfale! ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Tengo que hacer todo el rato mismo? Ahí va ¿Dónde iba? ¿Otra vez tengo que tirarlo, tío? Venga, tira para allá, hombre No me seas tonto Venga ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Tímina el fuego! ¡Tímina el fuego! ¡Pues toma fuego! ¡Oh, macho! Vale, vamos a ver si viene para acá con la vestida Esta apagada, es verdad ¡Madre mía! Ahí está Ahora sí Venga, tira para allá ¡Vamos, venga! ¡No! ¡Tira para allá! ¡Vamos! Es súper ridículo, ¿verdad? ¡Te mentiras! ¡Vamos! ¿Otra vez para abajo? Sí ¡Vamos! ¡Tírate ya, hombre! ¡Tírate, pesado! ¡Castaña, tío! Aquí Es que no tiene sentido, tío Es que no tiene sentido ninguno Te digo, la verdad No tiene ningún sentido Porque lo he tirado No se ha quitado nada Otra vez va para arriba, tío Me he pegado la cola Muy bien Me caro Tiene el reflejo ahora de mi padre O sea, tengo que exactamente Esperar A que O sea, es así De coñazo ¿En serio? Este O sea, según esto El cómo se hace Es Tengo que esperar A que en el momento Que se quede quieto Le pegue Ya está O sea, lo que he hecho antes Pero así Y me da, tío Cómo me he dado Joder Toma Guantazo Para que vuelvas, amigo Medio hora aquí Si es que si lo recibo No me quita nada de vida Ahora sí, coño No sé para qué digo nada Vale Mira, mira Si es que no puedo O sea, no me da tiempo O sea, ahí sí Ya está Ahí va ¿Ves? O sea, no me da tiempo A cargarlo entero Ah, mira Ahora sí, ahora sí Ahora sí Pero que antes Antes sí que hacía No hacía paradas ninguna O sea, me ha dado tiempo A unir de milagro Va, vaya castaña, ¿no? De coloso, ¿no? Ah, me lo he cargado de aquí Ya está Me lo he cargado de aquí Venga A trago Te digo No creo ni que sea así, ¿eh? Porque cuando cae desde arriba No me da tiempo A ponerme encima Literal, no me he dejado Pues nada Este es un poco Efe Este goloso, ¿eh? Te digo Vale, le quedan dos más Uno más De hecho, este puede ser Cualquiera de chicos O sea, uno pequeñito lo mato Venga, venga, venga Sigue, sigue Nada, está muerto Nada, sé Te digo, la verdad Este es de los peores, ¿eh? Pero malísimo Este es malísimo O sea, malísimo, malísimo Celosia se llama Pero es muy malo Eh, sí Muy castroso No lo sé, ¿eh? ¿Evo le da Sif? Es que no lo sé O sea, solo hay que esperar Que se caiga la quita Para pegarle Te pones encima Pégale Pero entonces ¿Qué lógica tiene que el monstruo Siga yendo hacia arriba, ¿sabes? O sea, no sé Hacia su spawn, ¿por qué? La novia Tengo hambre No sé Este, uf, los peores Celosia se llama Vaya Venga, no sé cuántos aquí Mira Ay, mira, ese es más pequeñito Ese puede ser que fuera este Que hemos matado ahora Porque era todo pequeñito Era como un niño Era como un niño Genial No 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 Ese puede ser No No No